Los niños merecemos el derecho de pensar que podemos cambiar el mundo. Nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz. Buenos días, las y los diputados del Congreso, alumnos y público en general que hoy nos acompaña. Mi nombre es Diana María Osorio Padilla, tengo 11 años y vengo representando orgullosamente la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas. De la bonita localidad de Cantuniquín. El cuento que hoy les vengo a exponer lleva por título La Princesa Desencantada. Este no es un cuento que empieza con un tal había una vez, más bien empieza. En mi bello pueblo de Cantuniquín existía una princesa de tan solo cuatro años, junto con el rey y la reina Anu Castillo. Ellos pensaban ser felices, jugar, estar con su familia. Lamentablemente no fue así. Pasaron los días, los reyes empezaron a tener problemas y decidieron tener otra hija. Pasaron los meses y la niña nació. Sí, una niña, la hermana mayor que era la princesa, ella pensaba en ser feliz, jugar con ella. Lamentablemente no fue así. Los reyes empezaron a tener muchos más problemas que los que tenían. Decidieron separarse. La reina pasaba horas y horas en su habitación y no se hacía responsable de sus hijas. La princesa mayor se hizo esta pregunta. ¿Quién cuidaría de nosotros mientras la reina estaba encerrada horas en su habitación? Pues, ¿qué creen? La hermana mayor se hizo responsable de la hermana menor. Cuidó de ella. Aprendió a cocinar, lavar y planchar a su corta edad. Cosa que no debía. Un día, la princesa le dijo a su mamá que las llevara al parque. Tanto fue la insistencia que los llevaron. Ella se emocionó al ver los juegos y le dejó de responsabilidad la hermana a su mamá, que era la reina. La reina enfadó y le dijo que regresarían al castillo, porque era responsabilidad de ella cuidar de su hermana. Entonces, llegaron al castillo, se encerró en un lugar oscuro y anhelando en su ventana el día que ellas crecieran para poder ser felices. De repente, se le apareció un hada que le dijo, querida princesa, te concederé un deseo, ya que veo que tú no eres tan feliz. Y tú cuidas de tu hermana y haces tus responsabilidades. La princesa le dijo, sí, por favor, pero no sé si puedes concederme este deseo. La hada le dijo, claro que sí, tú eres súper buena con todos. Entonces, la princesa le dijo, quiero el deseo de tener una familia, tener actividades recreativas, esparciamiento. Entonces, la hada le concedió el deseo. Y colorín colorado, este triste, pero hermoso final se ha acabado. Recuerden, un derecho no es algo que alguien te da, más bien es algo que nadie te puede quitar. Tengamos claro que todos los niños tenemos derechos, así como responsabilidades. Pero muchas veces, nosotros y nuestros padres no sabemos cuáles son, ni siquiera sabemos que son 20. Más aún, en las localidades como la que nos encontramos, siendo la ignorancia una causa de que no seamos tratados con respeto. Deberíamos ser tratados con igualdad, respeto y dignidad. No porque seamos el futuro o los adultos del mañana, sino porque somos seres humanos. Y todo ser humano nace con derechos y libertades. Muchas niñas y niños se vulneran a diario en todo el mundo. Están especialmente expuestos a violaciones de derechos humanos, porque depende de las personas adultas, lo que a veces incrementa el riesgo. Muchos de nosotros nos sentimos más seguros en nuestras escuelas o en cualquier otro lugar que nuestros hogares. Pues es bien sabido que nuestro hogar debería ser un lugar seguro para nosotros. Como se dice por ahí, nuestra primera escuela, lamentablemente, para muchos de nosotros no lo es. Así que nos sentimos más libres y seguros fuera de ellas. Entonces, ¿qué está pasando? Todo radica desde nuestros padres, que solo piensan en ellos, en su bienestar, olvidándose de nosotros. Como seres humanos, piensan que no entendemos, que no comprendemos, que no nos dañen con sus acciones o palabras. Actualmente, para muchos padres de familia, un dispositivo móvil es aún más importante que cualquier otra cosa. Olvidándose de atender como se debe a sus hijos, dedicarles tiempo, platicar con ellos. A un lado, es un gran medio de distracción. Aún en nuestros tiempos, vemos niños cuidando de sus hermanitos. Otros, vendiendo en las calles para ayudar con los gastos de los hogares. Es importante saber que miles de niños son violentados en todo el mundo. Solo en un estudio realizado en México, el 26.1% declaró haber sufrido violencia desde la niñez. El 20.4% violencia física. El 10.5% violencia emocional. Y el 5.5% violencia sexual. Tristemente, porque mamá y papá no planificaron o decidieron separarse sin tener en cuenta que nosotros nos dañan. Por eso, yo propongo que se realicen campañas de concientización permanentes y talleres donde se den a conocer y difundir cada uno de nuestros derechos. Así como responsabilidades, tanto como a nosotros y a nuestros padres. Incluyo ayuda psicológica, ya que mi localidad son pocas las instancias que brindan. Porque tienen la agenda sobrecargada, la cual se lleva tiempo. Y dejan de insistir en el apoyo. Gracias. 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 Gracias.